Hola señores, ustedes saben que yo me voy a graduar, obviamente si vieron el video de ayer Si no lo saben pues yo me voy a graduar Yo no, no, como que no había planeado una de otra vaina, como que en verdad yo ni siquiera quería ir a mi grabación Y mami como que si, esto es algo único en la vida, pero es que yo creo que eso era como que antes Que la graduación era como algo como wow, como no todo el mundo lo lograba, no todo el mundo terminaba la universidad Pero hoy en día eso es como que un must, como todo el mundo, bueno aunque sea aquí en República Dominicana Como todo el mundo suele ir a la universidad, como que es algo súper común Entonces, para mi no es como que un big deal, como que para mi siempre yo lo vi como algo que yo tengo que hacer No es como que hay un accomplishment Entonces, no sé, como nunca le di mucha mente y eso Pero, como ya voy ahí, mami quería que yo fuera y que si yo qué, y ven Mabel y me motivó a ir Yo dije, bueno también, déjame un vestidito bonito Y si yo qué, me había acordado de que esta tienda, que llegué, me había dicho para colaborar hace mucho tiempo No, yo nunca pude colaborar con ellas en el pasado porque no tenía una actividad para la cual venir a alquilar un vestido Pero, ahora sí, entonces no, estoy aquí El día de ayer yo, antes de ayer yo había venido con Elizabeth y Eduardo Y esto fue lo que pasó mientras estábamos ahí Ok señores, hoy vamos a escoger el vestido subido Ok, nada negro, algo alegre Ok, entonces vamos al mambo Comienza a buscar ¿Qué otra vez me recomiendas? Yo te recomiendo por tu color Baby, red Red siempre va bien Mira, está lindo Sí, está súper lindo Ok No, nada Estoy viniendo a hacerme el feeling del vestido oficial Y se lo voy a mostrar el día de la grabación Entonces estén atentos Bye Señores, llegamos al mes Y pedimos el Y no, estamos esperando que llegue Tengo pila de hambre La mam, ¿está bien? ¿Es de mami? Voy a poner a calor en mi celular Para que se descargó Temprano para descargar La picha La picha ¿De dónde? La picha, más a veces, Argentina La picha ¿Por qué tu pregunta, a ver? Porque está buenísimo ¿Qué eso quiere decir? ¿Que tú estás un maízimo? No, 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 tiene un sabor Bueno, yo quiero decir que Yo quiero decir que Está muy bueno Me falta todavía Y tengo un poco Yo dije que no bebo Pero mi grabación Entonces por eso yo me estoy bebiendo Yo me estoy bebiendo una copa Dice Porque mi grabación Ay, pero mira Se me está despegando una petaña Que bien Que exitoso Ay, llegó la comida Mami, ¿y esa cara? Estoy llena Señores, nosotros mandamos O sea De verdad Yo estoy en shock Nosotros mandamos A que llevaran el plato Para la cocina Y no lo pusieran para llevar Porque está buenísimo Pero Yo nada más pude Darle, dije Un bocado Yo tengo Unas alturas Y mami Estás pensando pila Para comer su hecho Ya, dije Que ya tú no puedes matar Bueno, mira Así comienza siempre Nuestras mañanas Viviendo juntas Ana peleando con María Alicia Y María Alicia No sé quién reparte ¿Qué haces por ahí está el control? Ay, yo sé lo que tú me quieres chequear Estoy buscando el control No me lo stopen Nada más falta tú en el shot Oye, ¿por qué te pones? Y salimos toditas Venga, señores Vamos a ir a desayunar A desayunar a comer A desayunar a comer Porque son las 1 de la mañana O la 1 de la mañana Y a la tarde Míralo aquí El control daba al lado De María Alicia Abajo ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No sé ¿A del lado tú? Aquí es una legrita No, a los que venden Pero tú has probado la comida de allá Es que ahí no son buenas saladas Claro que sí Sí, sí Pero es que son como que Tú vas a hacer como panas Oye, ¿qué querían? Pero que no son panas O sea, ellos venden platos No me di que picadera allá No me di que picadera No me di que picadera No, se lo suplico O la orela O de un sitio, entonces La orela es la otra opción No, no ¿Tú no le gustó chau? Pero es que el chau vende comida No El chau vende desayuno Es la 1 de la tarde Ok, vamos a decidir qué hacer Y después le aviso Bye Decidimos pa' dónde vamos ahí Estamos de camino A la linda cafetería Al fin Una patrocinada ¿Cómo se sienten con la Con la Con el lugar que vamos? Ese ángulo que estamos pañando Mabel cree que todo el mundo es como ella Y que todo el mundo está ok Con qué El ángulo que uno sale Cómo yo me siento con el sitio que vamos María Alicia es nuestra amiga más complicada Llegamos a la linda Es este lugar al que no ha venido Está súper lindo Y es chulo Miren este spot ahí Señora, me ha venido esa de bloguea Y no le enseñaron la comida Miren, pedí un jugo De saldilla, limón y menta Y llama Pinky Va a haber un pan con queso Un croissant con queso Y un mori soñando Un rico Está malo esto Pero qué rico la idea De un mori soñando Y después Ensalada Y María Alicia pide como 10 cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.